¿Qué mando me reí? Hoy les traigo un video para que puedan jugar Squad Game o el juego del calamar al igual que el evento que hizo Rubios, Comanche y AuronPlay en tu propio mundo de Minecraft Gracias a este épico mapa creado por TheDestinox vas a poder jugar con tus amigos de la mejor manera a todos los eventos que aparecen en la serie de Netflix Pero vamos ya a lo importante, ¿Cómo hago para bajar, instalar este épico mapa y empezar a disfrutar de todos los eventos? Quedate que ya empezamos con el tutorial Lo primero que tenés que hacer es ir ya ahí abajito al comentario fijado y entrar a esta página web que ves por acá para poder descargar el mapa Vas a bajar y vas a encontrar el botón de Download Minecraft Maps O sea, para descargar el mapa padre, en español, yo no sé inglés, vos tampoco y lo descarguemos pa Le das click y automáticamente sin publicidad, sin nada porque esta página es épica vas a tener acá abajito TheDestinox is quite game Una vez que lo tengas descargado vas a ir a tu escritorio y vas a tocar la tecla Windows más R Esta combinación te va a abrir esta hermosa ventanita que ves por acá llamada Ejecutar En ella vas a escribir %appdata% tal cual figura ahí Le das en aceptar y se te va a abrir esta épica carpeta donde vas a encontrar .minecraft La abrimos y bajamos hasta la parte que dice saves Dejamos esa carpeta abierta ahí y nos vamos a dirigir a descargas En ella vamos a encontrar Destinox is quite game que es lo que acabamos de descargar Le vamos a dar click derecho y le vamos a dar en extraer en Destinox is quite games Se nos va a aparecer una nueva carpeta, la vamos a abrir y a esta carpeta que tenemos dentro que contiene todas las cosas del mapa la vamos a arrastrar a la carpeta saves que abrimos antes dentro de .minecraft Ahora si padre, lo mejor esta por llegar, vamos a ver cada uno de los juegos que trae este épico mapa y como hacer para jugar en ellos sin mods porque son muy pero muy impresionantes Una vez que tengamos todo listo vamos a cerrar todas las carpetas que abrimos y vamos a abrir nuestro minecraft, vamos a seleccionar la versión de minecraft 1.17.1 ya que el mapa esta creado para esa versión y lo abrimos como lo hacemos normalmente Una vez que hayamos abierto el juego nos vamos a ir directamente a un jugador y acá nos vamos a encontrar todos los mundos que tengamos preguardados y además el nuevo que acabamos de poner llamado Es quite game y apenas ingresemos al mapa nos vamos a encontrar en la primera sala que ellos aparecen con todos los números donde los chabones se encuentran y están las camas, el chancho con el dinero, vamos a encontrar también el cartel con todos los nombres de los creadores que son altos capos también tiene ahí obviamente sus redes porque todos le damos a él que lo hizo él y está muy pero muy bien pensado Para empezar la aventura vamos a arrancar encontrando la zona donde nos sacan la foto y además nos dan el traje verde tan épico y tan particular de la serie además nos vamos a encontrar con un libro que es para poder jugar con tus amigos al juego de luz roja luz verde donde uno va a tener que dar clic izquierdo en la luz que queramos seleccionar para poder llevar adelante el juego pero vamos a lo importante y nos metamos en la zona donde vamos a encontrar todos los juegos nos vamos a meter por este épico pasillo oscuro y vamos a empezar a encontrar los carteles que nos dirigen a cada uno de los eventos particulares de la serie vamos a arrancar obviamente por el juego 1 y vamos a subir y bajar por estas escaleras tan particulares también de colores que se ven durante todos los episodios y vamos a salir al primer juego donde vamos a encontrar a la muñeca tan tenebrosa que todos conocemos al inicio de cada juego te cuenta más o menos cómo están planteados cómo se llevan adelante porque recordemos que son todos juegos 100% vanila sin ningún tipo de mod en este caso como les contaba antes tenemos la línea de inicio y un jugador compadero nuestro o sea un guardia va a tener que empezar a decir cuando la situación se transforma en luz roja o luz verde nos vamos a meter a una zona que tiene miel y arena debajo haciendo que sea mucho más difícil caminar por ella como pueden ver el personaje como que se va toqueando por ahí le cuesta más por ahí le cuesta menos que hace que sea mucho más real y difícil llegar hasta la meta si logramos pasar con éxito la primera prueba y no nos morimos vamos a tener que continuar para el juego número 2 volvemos a caminar exactamente igual que los protagonistas de la serie y sentir como esa especie de tensión en la oscuridad y los colores de las escaleras al momento de llegar al segundo juego volvemos a encontrar un escenario muy pero muy parecido a la realidad de la serie en esta ocasión las instrucciones nos cuentan que cada uno va a tener que hacer la fila en la forma que más le guste una de las particularidades que más me gustaron de este tipo de juego es como el desarrollador llevó el tema de las galletas una vez que hayamos elegido nos vamos a encontrar estas épicas galletas hechas de miel y vamos a tener que copiar la forma que vemos en el centro teniendo que llevar adelante la situación de la misma forma que lo hacían los protagonistas de la serie como pueden ver acá nos encontramos el tan famoso paraguas que era súper complicado de realizar si somos muy buenos picando ahí un poquito vamos a poder pasar bastante fácil al juego número 3 donde nos vamos a encontrar en la zona tan pero tan tensa que era el juego de las sogas lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra caña de pescar en la mano porque esa va a ser la soga para el juego y dirigirnos hasta el ascensor que nos va a subir de manera directa hacia arriba una vez que estemos acá nos vamos a encontrar contra nuestro contrincante y el juego se desarrolla simplemente tirando con la caña y el primero que logre tirar al otro va a asesinar al compañero y va a ganar la prueba este siento que es literal de los mejores escenarios logrados ya que tiene hasta el ascensor y recordemos que todo solamente es un mapa sin ningún mod pero rey no te olvides de dejarme ya abajo en los comentarios que juego es el que más te gusta el que más te va haciendo sentir que es igual a la serie y que te está pareciendo este épico mapa ya vamos entrando en los juegos finales los más épicos en esta ocasión nos encontramos en el número 4 el famoso juego de las canicas de las bolitas vamos a encontrar un mapa al mejor estilo japonés asiático exactamente igual a la serie donde gracias a los dispensadores vamos a poder jugar y invocar estas canicas o bolitas y ver quién es el ganador ya casi estamos llegando al final y todavía queda lo mejor creo que ya viendo esta parte con los números te estarás dando cuenta a qué juego nos estamos acercando al entrar vamos a tener que elegir el número que queremos llevar ya que vamos a pasar en el orden que corresponde del menor al mayor este juego para mí es uno de los más parecidos que han logrado conseguir ya que nos referimos al épico juego de los cristales donde cada jugador tenía que pisar un cristal falso y un cristal templado que no se rompía para poder llegar a la meta y salir vivo para el último juego el juego de calamar en esta ocasión simplemente vamos a tener que saltar en los cristales que no se rompan adivinando para no morir es un parkour bastante básico y entre complicado depende cuánto juegues a minecraft pero lo puede hacer muy gracioso en el hecho de jugar con tus amigos si logramos llegar al final vamos a tener que bajar por las escaleras y dirigirnos nuevamente a la zona donde comenzamos y si todavía seguís vivo estás en el mano a mano más famoso del momento te vas a meter en el juego número 6 que es el mismísimo juego del calamar vas a caminar por estas épicas escaleras y te vas a dirigir directamente a la arena donde se va a liberar la pelea final es muy buena la ambientación que tiene lo parecido que es y lo oscuro te hace sentir muy tenso al momento de llegar te vas a encontrar con una arena muy parecida para no decirte igual a lo que es la de la serie del juego del calamar obviamente en este juego va a haber una persona que defienda y otra que ataque la persona que defienda se va a tener que colocar de este lado para evitar que el atacante llegue al final del calamar si sos el atacante vas a arrancar desde este lado y vas a tener que pelear en una especie de duels contra la otra persona el primero en morir o si el atacante llega al final va a ganar este épico mapa del juego del calamar estoy siempre atento intentando traerles todas las cosas que sé que pueden querer que pueden necesitar y jugar así que en el próximo video van a volver a encontrar un épico mapa que tengo guardado ahí si les interesa déjenme ya su like guacho suscríbanse para más contenido que estamos creciendo un montón muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video pa Woke up on a Saturday morning Hoping that you had called me Realized it was the afternoon Did you know the party ¡Gracias!